La, 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 la A mi corazón ha llegado el amor Pero es mi misión hacer un mundo mejor Ven ya, esperando estoy Si me das tu mano, sé a donde voy Ven ya, vamos a luchar Juntas podremos llegar a la meta final Trabajando unidas, salvaremos vidas Seremos amigas, tú ven ya, ya, ya Ven ya, 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 ya Vamos a empezar Y verás que al mundo podremos salvar Ven ya, ya, ya Vamos a luchar Juntas podremos llegar Juntas podremos llegar a la meta final La, 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 la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué ¡AAAN! elas ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué haces por ti? ¿Quieres que me quedara así? ¿No tienes que respira? ¿Qué haces por ti? ¿Qué haces por ti? ¿Puede nada, ¿qué tal? ¿Qué haces por ti? ¡Tení que lo que se le ha hecho! ¡Hotamente, ¡Homando! ¿Qué haces por ti? ¿Qué haces por ti? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.